Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Cuando hace ya bastantes años, empezaba este servidor de ustedes, el camino por la renovación carismática. Lo que más me llamó la atención fue la oración de alabanza. Porque yo no estaba acostumbrado a esa idea de cantarle a Dios solamente para celebrar su grandeza, su belleza, su sabiduría, su amor. Es verdad que en el colegio, me decían, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amar al prójimo como a sí mismo. Pero el amor a Dios, que a mí me enseñaron en el colegio y en la catequesis, era un amor con muy poquitas palabras, con muy pocos gestos. Y resulta que yo vengo de un hogar costeño, colombiano. Un hogar donde la palabra cariñosa, el gesto tierno, están a la orden del día. Así que para mí era un poco extraño, eso de que hay que amar a Dios. Pero las cosas bonitas, las cosas bellas y grandes, pocas veces se las decíamos a Dios. Eso me llamaba la atención. Cuando entré en la renovación carismática, muy pronto los grupos de oración me enseñaron un lenguaje diferente. Me enseñaron algo que es muy propio de la Biblia. Algo que se repite numerosas veces, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio. Allí donde se dice, y te regocijarás, y te alegrarás en la presencia del Señor. Y te alegrarás tú, y tu esposa, y tus hijos, y tu siervo, y tu sierva. Incluso el extranjero que viva en tu tierra, se va a alegrar contigo. La alegría en la presencia de Dios. La proclamación de su grandeza. El júbilo por ser Él quien es. Todo esto está muy en las entrañas de la Escritura. Pero es algo que en la vida de muchos católicos, apenas empieza a aparecer. Hermanos, no es verdad que cuando amamos a una persona, no necesitamos muchas ocasiones, ni grandes ocasiones, ni difíciles circunstancias, para decirle simplemente, te amo. El esposo a la esposa, la novia a su novio, los hijos al papá, los padres a los hijos, con mucha facilidad, declaran su amor. Yo también te quiero mucho. Mamá, te quiero, dice el hijo. Yo también te quiero mucho, hijito. El hijo no tiene que buscar una oportunidad rara, especial, para decirle a la mamá, te amo. Es algo que le sale de su corazón. Entonces, pregunto yo, ¿por qué nos cuesta a veces tanto trabajo simplemente levantar nuestros ojos al cielo o dirigirlos al misterio de la cruz o postrarnos ante el Santísimo Sacramento y decirle al Señor, sabes una cosa, Jesús, te amo. Eso es alabanza. Es tan sencillo como eso. Es la declaración del amor que Dios despierta en ti. Es un amor que se vuelve palabra. Es una palabra que se vuelve canto. Es un canto que se vuelve danza. Es una danza que se vuelve vida. Te lo repito. Es amor que se vuelve palabra. Es palabra que se vuelve canto. Es canto que se vuelve danza. Es danza que se vuelve vida. Esa es la alabanza. Y quizás la alabanza ocupa un lugar pequeño o casi nulo en la vida de tantos católicos por una razón muy sencilla. Porque esta hermosa cadena empieza con el amor. Amor que se vuelve palabra. Amor que se vuelve palabra. Palabra que se vuelve canto. Canto que se vuelve danza. Danza que se vuelve vida. Si no tienes ese amor, no te salen las palabras. Y si faltan esas palabras, ¿qué vas a cantar? Y si no tienes música, ¿cómo vas a danzar para Dios? Y si tu vida no ha recibido la bendición de alegrarte, gozarte y bendecirlo, entonces esa vida tuya tampoco va a ser alabanza. Por eso, hermanos, en la alabanza, todo depende solamente de la primera palabra, amor. La persona que llega a recibir el toque del amor, la caricia del amor, no necesita mucha catequesis, no necesita muchas explicaciones. Si yo te llego a tu casa con una noticia maravillosa, por ejemplo, te digo, te acabas de ganar la lotería. Ahora tienes 20 millones de dólares. Te aseguro que el brinco que tú pegas no es cualquier cosa. Y tú no tienes que preguntarme cómo se brinca. ¿Verdad? Sí, 20 millones de dólares. ¡Uy! La persona no necesita una larga explicación sobre la alegría de su rostro, el grito de su voz, el movimiento de su cuerpo. Lo único que se necesita es la noticia, la presencia del amor. Y cuando ese amor llega a tu vida, entonces empiezas a hablar, y empiezas a cantar, y empiezas a danzar, y empiezas a vivir. Y nadie tiene que enseñártelo mucho. Es algo que brota de lo profundo de ti. Es algo que te llena el corazón. Es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Era el Espíritu Santo. Era el Espíritu de amor. El que llegó donde estos apóstoles. Y ellos empezaron a hablar. Y fue el Espíritu el que les dio las palabras. Palabras incluso en otros idiomas. Ellos empezaron a bendecir a Dios. Incluso en lenguas nuevas. Porque el amor hace que tú revientes los diques estrechos del lenguaje. Dios quiere darte un amor que supere todas las palabras que tú conoces. Dios quiere darte un amor que supere todos tus esquemas mentales. Dios quiere darte un amor que reviente todos los prejuicios, los complejos, las trabas que muchas veces llegan a nuestra vida. Ese es el amor que se vuelve alabanza. Por eso es apenas natural que muchas personas cuando tienen esta experiencia del amor de Dios descubran que no les alcanzan las palabras. No les alcanzan las palabras ni en creol ni en inglés. ni en francés ni en español ni en latín ni en ruso ni en noruego ni en suahili. No les alcanzan las palabras. Que es lo primero que yo te deseo en esta hermosa tarde. Que no te alcancen las palabras. Que te llegue un amor. Un amor, un fuego, un espíritu, una gracia, un gozo incontenible que tú no puedas poner en palabras. Es apenas natural. Que cuando una persona no puede poner en palabras todo lo que está viviendo entonces su lengua empieza a inventar palabras. Eso es lo que llamamos comúnmente don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? En la gran mayoría de los casos la expresión don de lenguas se refiere a varias experiencias espirituales. Pero ¿qué es el don de lenguas? En la inmensa mayoría de los casos es el fruto del amor en tu pecho. Un amor que no te cabe por la garganta. Un amor que revienta tu lenguaje. Un amor que te hace hablar en un lenguaje que nadie más puede entender sino solamente el Espíritu. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la renovación de la gracia en el cristiano. Ahí termina mis queridos hermanos. Ahí termina la introducción a este tema. ¿Qué hemos visto? Hemos visto. ¿Qué es la alabanza? ¿Cómo sucede? ¿Qué frutos trae? Respuesta. ¿Qué es la alabanza? Es el fruto espontáneo de un corazón que se siente amados por encima de toda medida. ¿Cómo se vive? El amor se vuelve palabra. La palabra se vuelve canto. El canto se vuelve danza. La danza se vuelve vida. ¿Qué frutos trae? El fruto mayor que trae la alabanza es que centra tu inteligencia tu memoria y tu voluntad en el Dios que todo te lo puede dar. El Dios que todo lo bueno quiere dártelo. vamos a ver vamos a ver cómo sucede esto mis hermanos hablemos de esa obra de la alabanza en nosotros según grandes autores como San Agustín como Santa Catalina en el alma humana hay tres potencias una se llama la inteligencia que busca siempre lo que es verdadero otra se llama la voluntad que busca siempre lo que es digno de amor y busca amar y otra es la memoria que es la que afianza tu ser en aquello que eres en la memoria está el poder en la inteligencia está la sabiduría en la voluntad está el amor esas son las tres grandes potencias del alma humana ahora miremos lo que hace la alabanza la alabanza te ayuda a centrar tu inteligencia en la verdad por supuesto que hay muchas verdades hay muchas cosas que son verdad pero la alabanza te ayuda a darle mayor atención a la verdad más importante porque el enemigo malo también quiere atacarte a través de cosas que son verdad te voy a dar un ejemplo y creo que el Espíritu Santo nos puede ayudar mira esto vamos a suponer que un hermano tuyo te hizo algo muy malo fallecieron los papás hay un hay una discusión por la herencia y un hermano tuyo muy astuto te ha quitado una parte de la herencia un hombre muy inteligente te ha quitado la parte de la herencia esto esto ha hecho que entres en conflicto en disgusto en rabia con ese hermano se daño la relación en la familia hay un resentimiento y con frecuencia tú estás recordando lo que te hizo ese hermano y cada vez que recuerdas lo que te hizo tu hermano otra vez sientes rabia otra vez sientes tristeza otra vez sientes disgusto pregunta ¿es verdad que ese hermano mío me robó? si ¿es verdad que lo hizo a propósito? si ¿es verdad que tengo razón para estar disgustado y enojado? si ¿esa es toda la verdad de mi hermano? no ¿esa es toda la verdad de mi familia? no ¿eso significa que la relación con mi hermano debe quedarse dañada hasta la muerte? no entonces ¿qué es lo que hace el demonio? el demonio quiere que tú todo el tiempo estés pensando en las cosas que te han hecho daño que todo el tiempo estés pensando en los fracasos que has tenido que todo el tiempo estés pensando en los problemas en las tentaciones que tú estés concentrado en eso que te ha hecho daño eso es lo que quiere el demonio que tú estés siempre recordando lo que te hizo tu esposo que te fue infiel lo que te hizo tu esposa que te mintió lo que te hizo tu hijo que fue rebelde lo que te hizo tu jefe que te humilló lo que te hizo tu vecino que te maltrató cuando tú llegaste a ese barrio lo que te hizo tu hermano que te robó la herencia el cerebro humano es un órgano muy complejo porque el cerebro humano se puede concentrar en algunas cosas y quedarse encadenado o aprisionado en esas cosas fíjate lo que le sucede a una persona adicta por ejemplo la persona adicta se queda encadenada encadenada está pensando todo el tiempo en su siguiente dosis de marihuana está pensando todo el tiempo y recordando el placer que encontró con la última cocaína está pensando en cómo se siente con su trago y con sus amigos está recordando el placer que sintió con aquella prostituta como te das cuenta lo que uno se la pasa recordando lo que uno vive recordando se convierte a veces en la prisión la persona la mujer que solamente recuerda y recuerda y recuerda y recuerda lo que le hizo el esposo esa mujer se llena de rabia hasta la locura se enferma si yo me quedo recordando que mi hermano me robó parte de la herencia y si yo me quedo recordando y recordando y recordando entonces mi vida se llena de amargura mi vida se llena de odio o sea que el corazón humano la mente humana el cerebro humano puede quedar aprisionado puede quedar encadenado y yo me hago una pregunta cuando miro esta hermosa asamblea queridos hermanos cuantos cuantos de los que están aquí presentes tienen su cerebro encadenado en un mal recuerdo cuantos de los aquí presentes tienen el corazón encadenado por unas palabras que oyeron hace cinco años hace diez años hace treinta años cuantos de los aquí presentes están encadenados por un rostro de desprecio por una sonrisa de burla por unas lágrimas hipócritas el corazón humano queda encadenado por esa clase de recuerdos el corazón humano queda encadenado en su memoria por esos recuerdos y si tu hablas con esa persona que dice usted porque la pasa le pregunto usted porque se la pasa recordando que ese hermano suyo le hizo ese daño porque se la pasa recordando eso y la persona me mira con rabia y extrañeza y me dice porque es verdad es que es verdad que me lo hizo es verdad y si tienes razón es verdad pero esa no es toda la verdad y esa no es la verdad más importante y esa no es la verdad que tiene que encadenarte y aprisionarte entonces hay que entender hermanos que el corazón humano la mente humana el cerebro humano se deja encadenar en que consiste una cadena tu cadena son tus propios pensamientos las cosas que vives repitiendo en tu cabeza las cosas las palabras los momentos que tu vives repitiendo en tu cabeza esa es tu cárcel este hombre al que le robaron una parte de la herencia hace 17 años todos los días recuerda mi hermano es un ladrón y me robó la herencia mi hermano es un ladrón y me robó la herencia esa persona fue robada una vez por el hermano pero el recuerdo le ha robado 17 años de vida tus recuerdos son muchas veces tus cadenas hermano tus recuerdos son tus cadenas y la persona se defiende diciendo padre padre pero es que es verdad es verdad viera usted que si me robó es que es verdad y otra vez te digo si es verdad pero no es toda la verdad vuelvo y pregunto cuantos de ustedes cuantos de ustedes estarán en prisión aunque caminan por la calle aunque pueden ir al supermercado aunque pueden viajar al continente o a otro país cuantos de ustedes están encadenados cuantos de nosotros estamos encadenados por esos recuerdos de fracaso de derrota de humillación de dolor de violencia cuantos de nosotros estamos encadenados y aquí mis hermanos aquí es donde entra el poder de la alabanza sabes que es lo que hace la alabanza la alabanza divina levanta tu corazón hacia la verdad del Dios que me ha amado por encima de toda circunstancia por encima de como me pueden amar mis más cercanos amigos por encima del daño que me quieran hacer mis más terribles enemigos ese Dios que me ha amado entonces la alabanza la alabanza levanta el corazón la alabanza hace que tu recuerdes las otras verdades pero es que es verdad que mi hermano me robó si pero esa no es toda la verdad y entonces que otra verdad quiere usted que yo piense no se si le he contado padre que mi hermano me robó la herencia ya se que tu hermano te robó la herencia pero no puedes pensar en otra cosa si a veces pienso lo que yo hubiera hecho si no me hubiera robado la herencia pero además de la plata de la herencia en que más piensas tu en que si no se hubiera muerto mi papá no hubiera habido herencia la persona esta esta que encadenada aprisionada que hace la alabanza la alabanza rompe la cadena la alabanza hace que tus ojos se abran a la maravilla de un amor que supera todos los amores de mis mejores amigos un amor que supera todo el daño que me quiera hacer mi peor enemigo a medida que la alabanza va tomando fuerza en ti tu empiezas a recordar cual es tu verdadero aliado cual es tu verdadero padre cual es tu verdadero amigo cual es tu salvador y cuando tu recuerdas cual es tu padre tu amigo tu aliado tu salvador es como si te sacaran de esa cárcel existen existen ahora unos aparatos que los conocemos como los drones los drones los drones un drone que es es un aparatico que vuela muchos de ellos se pueden gobernar desde el celular tu pones el drone aquí lo pones a volar y yo puedo ver aquí en mi celular por ejemplo quien se durmió ahí puedo ver ahí me doy cuenta entonces yo digo hey dele un codazo al viejito aquel se durmió ese es el drone el drone te permite ver desde arriba uno uno pocas veces puede ver eso si acaso en un avión o en un helicóptero el drone se puede levantar aquí y va viendo todo la alabanza es el drone de Dios te lo aprendiste la alabanza es el drone de Dios la alabanza te levanta te levanta y te hace mirar las cosas no como fantasía no como mentira no como engaño no como fábula te permite verlas en un contexto más amplio te permite ver el conjunto la persona que tiene un problema se obsesiona con su problema tengo cáncer ¿en qué piensa usted? en su cáncer ¿qué se despertó pensando hoy? mi cáncer ¿qué se va a dormir pensando hoy? mi cáncer los problemas son aspiradoras vacuum cleaner son aspiradoras que te succionan la atención como el tipo de la herencia los problemas succionan tu atención para que solo pienses en la deuda que no has pagado para que solo pienses me estoy volviendo viejo y esto va peor cada día para que solo pienses otro día sola 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 y entonces esta muchacha se queda pensando cada día estoy sola ingrima ingrima nadie me voltea a mirar y la persona se obsesiona los vicios los problemas los problemas las heridas los malos hábitos se convierten en vacuum cleaners se convierten en aspiradoras que succionan tu atención por eso porque existe esa aspiradora que quiere succionar tu atención por eso tu necesitas el dron de Dios el dron de Dios cual es acuérdese que hay un viejito que se nos durmió allá atrás tiene que decir duro para que oiga el viejito un viejito lindo hermoso no lo escribo más para no avergonzarlo pero desde aquí te estoy viendo viejito gordito a ver el dron de Dios cual es hay unos que todavía no saben diga duro para que oiga ya mi amigo el viejito de atrás el dron de Dios es la alabanza te levanta y te permite ver el conjunto si padre pero es que yo tengo mi cáncer si padre pero es que hace 17 años me robaron la herencia que es lo que tu necesitas que yo te diga una mentira como lo que hace la droga que es lo que hace la droga la droga ¿sabes lo que es la droga? la droga es el dron del demonio la alabanza es el dron de Dios la droga es el dron del demonio ¿por qué lo llamo el dron del demonio? porque la droga te eleva pero te hace entrar en un mundo falso donde tu ves donde tu ves elefantes rosados volando de flor en flor es un mundo falso la droga te lleva a un trip a un viaje pero es un viaje falso vamos a ver si esta gente esta entendiendo o no esta entendiendo a ver el dron de Dios es el dron del demonio es la droga o también podría ser otras cosas la persona que se emborracha busca lo mismo también busca irse a un mundo de sensaciones que son mentiras al otro día el aterrizaje del dron del demonio duro el aterrizaje del dron del demonio como se llama popularmente en Colombia guayabo uy que bien que se lo sabe no le voy a decir a nadie el aterrizaje del dron del demonio se llama resaca guayabo ¿por qué? porque es el aterrizaje de que mi vida sigue siendo la misma puerca vida que yo tenía cuando me fui a drogar la droga es el dron del demonio y lo que se le parezca la droga la alabanza es el dron de Dios bueno pero expliquemos un poquito más eso cuando yo estoy obsesionado con un problema pasa lo mismo que cuando uno va por una finca o por un campo y te sale un perro tú has visto cómo son los perros cuando salen por ahí y empiezan a ladrar el perro empieza a ladrar y tú te asustas y tú te quedas mirando al perro apenas el perro se da cuenta que tú le tienes miedo más te ladra y tú cada vez ves más grande al perro ese perro ya tiene tamaño de vaca ese perro ya tiene tamaño de elefante ese perro el perro cuanto más atención le das al perro más grande se te vuelve el perro cuanta más atención le das a tus heridas frustraciones fracasos tentaciones problemas más grande se te vuelven tus problemas tus fracasos tus tentaciones tus heridas por eso que es lo que hace Dios Dios te concede un dron el dron de Dios la alabanza y en la alabanza tú te das cuenta que si existe el perro pero es un perrito es un perrito perrito ya no te molesta entiendes que si hay un peligro pero ya no tiene poder sobre ti te das cuenta que hay miseria y hay pecado en quien en todos mi hermano me robó una herencia hace 17 años yo sé yo sé y eso es parte de una realidad que se llama el pecado ese es un pecado de mi hermano que tiene otros pecados yo tengo mis pecados el gobernador la gobernadora tiene algunos pecados el sacerdote tiene pecados mi vecino tiene pecados el dron que me da me da el contexto me da el paisaje me da la visión de conjunto y entonces aprendo que mis problemas no son infinitos aprendo que yo no tengo solamente un gran problema para mi Cristo yo tengo un gran Cristo para mi problema imagínate que tú vas en una ciudad muy peligrosa vas caminando por la calle te sale una persona que va armada lleva su mano en el bolsillo tú te das cuenta lleva algo puede ser una pistola un revólver me va a atracar ahora que va a pasar conmigo sientes miedo por esa amenaza pero en ese momento miras a tu lado y descubres que a tu lado hay una patrulla de la policía que te está acompañando porque saben que esa calle es peligrosa y que tú eres en ese momento una mujer que va sola y está en peligro apenas tú ves que hay alguien fuerte que te está protegiendo ya el miedo se acaba la policía en el ejemplo que te estoy dando hizo desaparecer al atracador no que hizo la policía le quitó poder al atracador porque si yo puedo confiar en las fuerzas del orden que es el caso ordinario puede haber casos raros pero si yo puedo confiar en las fuerzas del orden yo sé que esa policía me va a defender el atracador está ahí pero el atracador ya no tiene peligro ya no es un peligro para mí ya no es una amenaza para mí porque ahora sé quién está a mi lado la alabanza entonces que hace la alabanza te revela quién es el que está a tu lado el día que tú sabes que en tu batalla contra el cáncer no estás sola sino que a tu lado está tu defensor el día que tú sabes que en tu batalla contra los fracasos del pasado no estás solo sino que a tu lado está tu defensor el día que tú sabes que frente a las deudas y las injusticias no estás solo sino que a tu lado está tu defensor ese día el problema está pero a tu lado está tu defensor a tu lado está tu poderoso señor el que batalla a tu favor que es lo que hace la alabanza la alabanza no es el dron del diablo el dron del demonio es la droga que es huir huir me siento esa es la droga te lleva a un paraíso pero un paraíso de mentira donde nada se arregla en realidad que es lo que hace la alabanza te levanta y te permite ver la realidad más amplia la alabanza para quienes están tomando apuntes que son seis personas en este coliseo creo que no hay más la alabanza te abre los ojos para que veas a tu defensor la alabanza óyelo bien te abre los ojos para que puedas ver a tu defensor y cuando tú ves quien está a tu favor entonces descubres la verdad más amplia no es que la alabanza va a negar la verdad de la herida que tienes el problema que tienes la tentación que tienes o el fracaso que tuviste la alabanza no niega la verdad de lo que te duele la alabanza lo que hace situar esa verdad dentro del conjunto inmenso de un plan de providencia y amor de Dios y sobre todo la alabanza te permite descubrir a tu defensor vas a conocer a tu defensor hay tres potencias en el alma humana la inteligencia con la alabanza la inteligencia se llena de la verdad de Dios Juan capítulo 17 en esto en esto consiste la vida eterna le dice Cristo a su padre en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo la alabanza te lleva al conocimiento del Dios porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna esa es la gran verdad que se recuerda en todo genuino canto de alabanza mi hermano esa es la gran verdad y es verdad que mi hermano me robó mi herencia hace cuanto 17 años eso es verdad pero también es verdad que díganlo conmigo tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna Juan capítulo 3 versículo 16 date cuenta hermano que es lo que hace la alabanza la alabanza la alabanza te recuerda la verdad más importante la verdad que te conduce al conocimiento del Dios que lo ha arriesgado todo por ti la alabanza te conduce al conocimiento de tu propia realidad para que nunca te dejes engañar por presunción o por seducción del demonio pero claro cuando llegas al descubrimiento de esa verdad del Dios que te ha amado en serio entonces se despierta en ti un amor un amor que no engaña un amor que nadie puede derrotar por eso decía San Pablo en Cristo somos más que vencedores más que vencedores porque ese amor que Cristo me manifiesta y ese amor con el que me concede responderle ese amor nadie lo puede quitar dime dime hermano en que circunstancias en que circunstancias puede alguien negar la verdad de que Dios te ha amado hasta el extremo nada óyeme esta frase nada nada que te suceda nada puede destruir la frase Dios me amó hasta el extremo Galatas capítulo 2 dice el apóstol San Pablo él me amó y se entregó por mí puedo estar en la peor de las persecuciones puedo estar en lo más ardiente de la tentación puedo estar sometido a una catarata de calumnias puedo estar sufriendo la herida de 17 años sin la herencia que me quitaron y sin embargo nada nada puede destruir la verdad de que él me amó y se entregó por mí y esa certeza de amor esa verdad de amor es la que hace que en mi corazón exista esa paz de la que hablamos en la misa recuerda que Jesús dijo a sus discípulos la paz os dejo mi paz os doy la paz que yo doy no es la paz como la da el mundo cuál es la gran diferencia entre la paz que Cristo trae y la paz que da el mundo que la paz que da el mundo consiste o en un equilibrio de fuerzas extrañas o en la tranquilidad de que todo me está saliendo bien la paz que da el mundo fácilmente se acaba porque cuando la paz es equilibrio de fuerzas contrarias apenas uno de los dos se vuelve más fuerte viene el colapso viene la guerra la paz que da el mundo no puede durar mucho porque si la paz depende de que todo me salga bien apenas un negocio me falle se me acabó la paz apenas me digan estás enfermo y lo tuyo es grave se me acabó la paz apenas me digan tu mejor amigo anda por ahí hablando mal de ti se me acabó la paz apenas me digan tu hermano logró quedarse con la herencia se me acabó la paz la paz que me da el mundo es una paz que no puede durar porque la paz del mundo depende o del equilibrio de fuerzas contrarias que siempre es inestable o viene de la tranquilidad de saber que todo me está saliendo bien y eso es demasiado incierto en cambio la paz que da Cristo se llama la paz de la roca Efesios capítulo 2 el cimiento ya está puesto la roca ya está puesta el cimiento es Cristo y nadie puede derrotar ese cimiento porque esa roca permanece entonces no hay fracaso económico no hay noticia médica no hay decepción humana no hay tentación del demonio que pueda lograr algo contra esta frase Galatas capítulo 2 Jesucristo me amó y se entregó por mí no hemos terminado todavía pero ustedes por favor los de este lado pónganse de pie ustedes pónganse de pie todos ustedes pónganse de pie por favor porque esta es la parte central y de aquí tenemos que salir para el cielo ya les digo como salimos ustedes ustedes no ustedes se quedan sentados necesito que ustedes digan por favor en voz alta Jesucristo me amó y se entregó por mí cuénteme una cosa aquí si dieron almuerzo o no hubo almuerzo creo que no hubo almuerzo a ver como si hubieran almorzado otra vez dígalo con fuerza ahora si como es siéntense por favor pónganse de pie los otros como ustedes se acaban de dar cuenta todos ellos están enfermos de la garganta no le sale la voz a esa pobre gente a ver ustedes como se oye gracias a Dios hay unas cuatro gritonas ahí pero el grupo como tal le hace falta a ver todos claro siéntate entonces cuando el demonio quiera turbar tu corazón cuando tú sientas decepción de un amigo de una amiga cuando tú sientas que tu salud se agrieta cuando un negocio te sale mal si la paz si la paz que tú tienes es la paz del mundo se te acaba pero si tú tienes la paz del que dice Jesucristo me amó y se entregó por mí esa paz no te la quita nadie esa paz no te la quita nadie ahora escucha escucha por favor Apocalipsis capítulo 4 los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas están llenos de ojos todo alrededor y repiten sin descanso día y noche santo 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 señor Dios todopoderoso aquel que era que es y que va a venir y cada vez que los vivientes dan gloria honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y arrojan sus coronas delante de él y dicen eres digno señor Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo por tu voluntad no existía y fue creado amados hermanos esta es palabra de Dios hermanos queridos este texto nos está mostrando algo muy importante la alabanza que empieza en la tierra llega hasta el cielo llega hasta el cielo la alabanza es el ejercicio de amor que permanece para siempre como dice como dice bellamente San Agustín en el cielo ya no tendremos enfermos a quienes atender ya no tendremos hambrientos a quienes saciar ya no tendremos prisioneros a quienes visitar esos ejercicios de caridad terminarán en esta tierra pero hay un ejercicio de amor que empezando en esta tierra y asociado desde esta tierra con la gloria del cielo permanece para siempre y ese es el ejercicio de alabanza por eso cada vez que bendices alabas adoras glorificas al Señor cada vez que lo haces te estás uniendo a las multitudes de los santos y de los ángeles que contemplando ya el rostro de Dios repiten como dice el texto santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana osana en el cielo ahí te das cuenta mi hermano como la alabanza hace que nosotros ya desde la tierra tengamos un tutorial de cielo escriba usted que si escriba la alabanza es un tutorial de cielo hermana escriba por favor usted pertenece al grupo de seis que están tomando apuntes la alabanza es un tutorial de cielo la alabanza es entrenamiento para la eternidad entonces hemos aprendido cosas maravillosas hemos aprendido mis hermanos hemos aprendido que la alabanza es tres cosas primero respuesta del amor segundo dron de Dios tercero ejercicio de cielo esa es es la alabanza es fruto del amor porque el que se llena de amor empieza a hablar y el que proclama en palabras termina cantando y el que canta enamorado termina danzando y el que danza para Dios termina viviendo viviendo lo que danza viviendo lo que canta viviendo lo que dice la alabanza es respuesta de amor segundo la alabanza es el dron de Dios oiga si la alabanza es el dron de Dios el dron del demonio cual es la droga todo lo que me quiera sacar de la verdad y de la realidad y me quiera llevar a un paraíso falso de placer es un dron del demonio o sea que a veces la pornografía es un dron del demonio el licor es un dron del demonio la droga es un dron del demonio pero la alabanza la alabanza es el dron de el dron de Dios entonces acuérdate bien estamos cerrando estamos cerrando aquí antes de que me cobren las horas extras que ya estoy aquí pendiente ya estoy aquí esto se llama visión periférica antes de que me cobren las horas extras la alabanza señoras y señores la alabanza son tres cosas primero respuesta de amor segundo el dron de Dios y tercero ejercicio de cielo entrenamiento para el cielo porque en el cielo ya no tendremos que educar a otros ni sanar heridos ya eso habrá pasado pero el ejercicio de la alabanza el ejercicio del amor eso explica el misterio de la paz que Cristo trae a tu vida con la alabanza claro si te estás llenando si te estás llenando de ese amor si te estás llenando de esa paz siempre podrás repetir Jesucristo me amó y se entregó por mí Jesucristo me amó y se entregó por mí de pie digamos todos por favor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu